Hola a todos Estamos aquí en el balneario del río Caoní Pedro Vicente Maldonado Como podemos apreciar Las fuertes lluvias en el sector de los bancos Están causando que este río crezca Por lo cual no hay como meterse a nadar Si nos damos cuenta en la parte de arriba Vemos que el agua baja de una manera Muy muy terrencial Hay mucha agua bajando por ahí Nadie puede meterse ahí Seguro esto sigue creciendo en estos instantes Así que podemos ver que el agua también cae sobre las lomas El agua nos cae como pequeñas cascadas Desde las partes altas del lecho Y hay un árbol que ha caído también en la parte de arriba Está muy crecido esto Muy crecido Sin duda alguna nadie puede meterse a nadar ahora No veo que bajen troncos pero esto baja muy turbio Y la piedra que está allá al frente Ya se ha deslizado más Como pueden apreciar en la imagen Se ha deslizado Por lo menos unos 20 centímetros más La corriente es fuerte hasta acá Frente a la piedra vemos una enorme ola que forma Trabajo Y así nadie va a poder nadar hoy A menos que naden por el sector de acá Donde no hay mucha creciente Pero aquí hay mucho lodo y arena Parece que hoy nos vamos a ir sin nadar Pero tal vez Vayamos a otro lado Sábado 24 de marzo No se puede precipitar la hora Pero son las 2 y media de la tarde Esperemos que esto ya baje Necesitamos Necesitamos meternos a A refrescarnos con estos fuertes soles Miremos Esta ola de aquí es enorme Tal vez por lo que hay esta piedra aquí La piedra de aquí forma una pestaña grande Con lo cual el agua abarca la piedra Y para acá abajo hace una ola enorme Quien sabe tal vez haya más piedras ahí Que el río está acarreando La piedra del frente ha caído Y está sobre la piedra pequeña Que pueden mirar hacia allá Hay una piedra pequeña Parece que se está apoyando ya ahí No está apto para Para las personas Muy, muy fuerte esa creciente No había visto así tan creciente Miren, allá baja un palo Allá baja un palo No sé si lo pueden ver Allá baja un palo Esa es señal de que Las aguas aún están aumentando El caudal está aumentando Hay mucha, mucha agua Hoy El día de ayer Hemos podido nadar aquí Pero hoy ya no Ya no es lo mismo Muy fuerte el agua Y muy fuerte el sol también Bueno, cuando me pueda pasar la frente ya Voy a hacer alguna imagen de la piedra Por el momento ya no puedo hacer ninguna toma allá Otro palo más Bien, bajando más palos Hay palos que bajan pero se hunden Algunos se los puede ver Otros casi las olas Y la espuma no nos dejan Apreciar bien La dimensión de las ramas Y palos que bajan Muy fuerte en verdad No había visto tan crecido Bueno, eso es todo por hoy Gracias Nos vemos hasta la próxima